Mi compromiso para disminuir la violencia en Palmira es seguir realizando las formadas en territorio de sensibilización y de intervención con aquellos que más lo necesitan en situación de vulnerabilidad. Mi compromiso con la estrategia es seguir fomentando la justicia restaurativa como forma de resolución de los conflictos y reintegración de los jóvenes privados de la libertad y el sistema de responsabilidad penal adolescente. Mi compromiso con el programa, con la estrategia es continuar apoyando la implementación de Forjar Oportunidades este 2023. Mi compromiso con PASOS es seguir fomentando la educación, la cultura y el deporte en mis territorios y que los programas que PASO ha venido desarrollando durante estos cuatro años, que podamos seguir desarrollando como gestores de convivencia y como líderes en la comunidad, porque PASOS está en todas partes. Mi compromiso con PASOS es seguir replicando iniciativas comunitarias que permitan la ocupación de espacios públicos, desde la paz, desde la alegría, que nos permitan vivirlos. Mi compromiso con PASOS es seguir capacitando y brindando oportunidades a través del arte y la cultura. ¡Gracias!